De locales, cualquier cancha, aunque pongo el corazón y moco de la plancha Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear, para ahuyentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría